Hoy les voy a contar la historia de un jugador que jugaba pvp y siempre fue el peor Se burlaban de él porque no sabía jugar, le hacían emotiza insana hasta hacerlo llorar Quería levantar la mira pero siempre fallaba, no le podía dar en la cabeza por más que trazara No sabía poner para el blue, no sabía nada, no importaba lo que hiciera porque siempre fracasaba Un día se cansó y se puso a entrenar, dijo ya fue suficiente yo tengo que mejorar Escogió la MP40 en entrenamiento, intentaba tumbar a muchos pero era muy lento Un día se aburrió y se fue lejos de casa, se le acercó un anciano y preguntó que te pasa Anciano soy muy malo, ya perdí las esperanzas, tú puedes ser bueno solo te falta confianza ¿Qué puede saber usted si solo es un anciano? Soy el más veterano, me dicen el romperano El boxito preguntó si lo podía entrenar, si yo te guío vas a ver que siempre ganarás ¿Quieres saber qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.